Hola que tal 2 Bueno esto no se puede quedar así Voy a hacerme 2 player picks más 2 player picks más A ver si toca suerte Bueno gente ya estamos acá 1 player pick más De aquí voy a hacer otro más Y ya es todo Tiene que salirme algo Vertogen 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 Bueno vamos a guardar este Vertogen Por lo menos está mejor de lo demás Vamos a hacer el último player pick Y ya Ya no más player picks gente Último player pick gente Vamos a probar suerte Así que déjenme su like Comenten en los comentarios Para seguir viendo más videos Por favor sigan mi Twitter Y tus que están En la descripción gente Y pues vamos a darle a este player pick No lo estoy viendo honestamente No lo quiero ver Ok voy a abrir los ojos en 1 2 3 Bueno Por lo menos Un if Por lo menos Por lo menos ya mejora un poco gente Pero bueno gente Así que está el video de hoy Y hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.